La Cristian está aposajado de onda porque me dice mamá... Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Reacción de Cristian Castro ante la partida de su padre. A través de vía telefónica con Verónica Castro, madre del cantante, dejó saber cómo se encuentra el cantante al recibir la noticia. La Cristian está aposajado de onda porque me dice mamá, no sé qué hacer, siento como que se me está yendo la vida y estoy enterrado acá y no poder salir de aquí y está terminando el disco y estoy como... está desesperado. También comentó que recibió una llamada de su nieta Rafaela, quien se encontraba muy sentida por la situación. La actriz dejó saber que la consoló hasta donde pudo y que comprende sus sentimientos por todo lo que se encuentra pasando a raíz de la pandemia. Un drama total, Rafaela, un drama total porque dice que se le acaba de morir su abuelita y ahora se le muere el abuelito y por favor ya no quiero que se muera nadie de mi familia, por favor. Y lo que más le sorprendió a la Vero fue que Rafaelita dijo que se encontraba muy histérica por todo lo sucedido. Ella dice que está histérica, yo creo que no entiendo la palabra, pero sí, llega un momento en que pobrecita se hace a todo hacer. Al respecto, la titular de Ventaneando externó un consejo a la actriz. Hay que seguir cuidándonos, mi querida Vero, y con estos sucesos pues hay que tener un poco más de cuidado porque podemos ser proclives a enfermarnos de depresión. En respuesta a Castro, aseguró que tratara de tomar las cosas con calma por el bien de su salud. Es verdad y este, sí, pues sí, para qué te digo que no, si me pega, si me pega, si me ha pegado duro. Y también comentó cuándo fue la última vez que habló con el loco Valdés. ¿En la semana? La semana pasada, la semana pasada, sí, yo le hablaba. Y aseguró que siempre estuvo al tanto de la salud de su expareja. La semana pasada, no tiene ni 10 días, hablé con él y, este, y bueno, hablamos poquito porque estaba cansado. Finalmente, la Vero Castro volvió a recordar lo atento que era loquito con las mujeres. Para las mujeres, este hombre siempre ha tenido palabras. Sí, sí, sí. Siempre, para todos. Fuera, pero fuera quien fuera, señoras mayores, para una anciana.